Rusia anunció el jueves que abatió a dos combatientes armados en el distrito Cáucaso Norte. El comité antiterrorista ruso citado por agencias de noticias acusó a estas personas de pertenecer a una organización terrorista internacional y de planear realizar actos de sabotaje y terrorismo en la República Rusa de Kabardino-Valkaria. El breve tiroteo ocurrió en las afueras de la ciudad de Nalchik, capital de ese territorio. Rusia enfrentó en la década de 2000 una larga rebelión islamista en el Cáucaso Norte, un movimiento nacido de la guerra de Chechenia. El movimiento fue aplastado por las fuerzas de seguridad bajo la presidencia de Vladimir Putin y desde entonces los incidentes armados han sido pocos. Pero el sangriento atentado perpetrado cerca de Moscú a finales de marzo, que dejó al menos 144 muertos, volvió a poner de manifiesto el peligro que representan los grupos yihadistas para Rusia. Ese ataque contra una sala de conciertos fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, aunque Moscú insistió que habría sido obra de islamistas de Tayikistán vinculados con Ucrania.